Le damos la bienvenida a Desayunos, bienvenida. Buen día, ¿cómo te va Karina? Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Mirá, tenemos el mismo libro. También es de este. Ah, casualidad. Caramba, qué coincidencia. Bueno, contanos de qué va Alboroto Animal. Bueno, Alboroto Animal es un libro que habla mucho de las emociones. De las emociones de los niños y también un poco de las emociones de los adultos, ¿no? Porque trata de esas rutinas que nos pasan, creo que a todos los que tenemos niños en la vuelta, que a veces aparece cuando, bueno, no se quiere cepillar los dientes para ir a dormir o de mañana, no se quiere bañar, el niño no quiere irse a dormir, nada que no les haya pasado, me imagino. No quiere comer nada verde. Y bueno, siempre desde el amor, desde el cariño, está la mamá, está el papá, que le dicen, bueno, mi amor, anda a lavarte los dientes. Feli, que es el personaje principal, le dice que parece que tuviéramos un cocodrilo en esta casa. Y así es como aparece el cocodrilo en el que se convierte Felipe, y así es como van apareciendo los distintos animales que viven dentro de Felipe, que está el cocodrilo que no se lava los dientes, está el puerco spin cuando se enoja y quiere estar solo, está el zorrillo cuando no se quiere bañar y hay mucho olor en la casa. Y bueno, y un montón de animales que también no están en el libro y que aparecerán en la vida de los niños, ¿no? Y hay un día en particular en que hay un encuentro, sucede todo junto, que la mamá le dice, bueno, es hora de dormir, a laverse los dientes, a acostarse, a bañar, y Felipe empieza que no, no quiero, no quiero, no quiero, aparece hasta el loro, y hay un desborde, y llega eso que es el alboroto total de ¡No, no! Todo junto, y bueno, y ahí justamente es cuando al mismo tiempo también aparece la loba, la loba enojada que es la mamá en ese momento y que también nos pasa, es una manera de también aclarar de alguna manera que es un sentimiento que puede ser válido en los adultos, que también podemos tener un desborde en un determinado momento y bueno, y lograr cómo bajarla, cómo lograr ese equilibrio, cómo lograr la calma, siempre a través del abrazo, de los mimos, y bueno, y como después Felipe termina convencido de que ya él sabe que alguna vez podrá no querer lavarse los dientes, o querrá estar solo, Zafar, como dicen ahora, no irse a dormir temprano, ¿cómo? Zafar, como dicen ahora los niños, ¿no? Hoy Zafar es... Exactamente, exacto, pero todo junto y al mismo tiempo ya sabe que no, porque bueno, se arma un tremendo alboroto, pero habla de eso, habla de las emociones de los niños, de los desbordes, y de cómo acompañar los adultos, cómo podemos acompañar para que no llegara a eso, ¿no? Claro, y de una forma lúdica con determinados personajes, lograr determinadas actividades que hagan los niños, que se convierta en un juego también esas actividades que de repente no les gusta tanto hacer, que se termine haciendo un juego entre padre, madre e hijo, ¿no? Exacto, sí, porque después sirve, tengo testimonios familiares, después digo, bueno, alabarte los dientes que te estás pareciendo al cocodrilo opaco, pero sí, sí, pasa que los niños se identifican con los animales, también me pasó de contarlo y de preguntarles qué otros animales aparecen, no, yo cuando me enojo soy un oso, soy este, ¿no? Cada cual tendrá sus propios animales y sus propios alborotos familiares. Karina, cuando tenés una historia en tu cabeza, obviamente, contar el cuento, siempre tenés que encontrar a alguien que potencie esa historia, en este caso, Nat Cardoso, que fue quien hizo las ilustraciones, que están buenísimas, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Son hermosas. Sí, en realidad fue un trabajo en conjunto con la editorial, con Santillana y, bueno, la editora Viviana, que también es una genia y que nos acercó a ambas, de alguna manera, a conocer el trabajo de ella y sí, las ilustraciones tienen un rol sumamente importante porque, de alguna manera, también enamoran al niño y enamoran al adulto y, bueno, reflejan bien la historia y también hacen que el niño quiera elegir, de repente, este libro. Así que sí, son divinos. Karina, llevabas varios libros. ¿Cómo comenzó esa pasión por la escritura? Bueno, comenzó el escribir, comenzó de chica, siempre me gustó escribir desde chica, escribía cuentos, no los mostraba mucho y, bueno, y cuando me convertí en mamá, ahí fue como un momento en que empecé a leerles libros infantiles y ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo quería era escribir para ellos también, poder escribirles libros que el día mañana ellos leyeran y quedaran ahí como un legado. Así que, bueno, tiene mucho que ver con eso también, con escribir para mis hijos. ¿La escritura infantil tiene un desafío? ¿Para escribir para mis hijos? Sí, decime. No, te decía que también viendo los desafíos que ellos van atravesando, porque muchas de las historias que yo voy escribiendo tienen que ver con la etapa que yo voy viviendo como mamá. Claro. Con esto no quiero dejarme en evidencia de que a veces me sale la loba enojada de alboroto animal, pero sucede, sucede. Por eso digo, también va atravesando momentos nuestros de alguna manera. Totalmente. Te preguntaba si escribir para niños tiene un desafío particular, ¿no? Porque hay que engancharlos. Tiene un gran desafío. Los niños son como, bueno, son el público más exigente, ¿no? Entonces, y sabemos que si no les gusta un libro, ya está, no lo van a querer leer. Claro. E incluso, yo siendo escritora, aconsejo que si no les gusta un libro, que no lo lean, porque no hay nada peor que perder lectores. Que elijan otro, que lean lo que sea, pero que lean. Pero es un desafío muy grande, porque tenés que conquistar al niño y también tenés que conquistar al adulto, ¿no? Porque en las etapas más, cuando son más chicos, el que termina definiendo la lectura es el grande, ¿no? El adulto, y que también tiene un rol muy importante y es responsable. Es involucre con el libro, ¿no? El niño disfrute de ese momento, se involucre. No hay nada peor que un adulto leyendo un libro como si estuviera leyendo una noticia sin estar realmente presente en el momento. O sea, hay que aprovechar de los momentos que está el adulto y el niño porque son momentos de conexión, únicos. El libro acerca. Entonces, el irse a dormir con una historia que les guste a ambos, es como un momento muy mágico y que es fundamental que no se pierda más en estas eras que tenemos todo lo tecnológico. Es importante que sigan existiendo esos momentos de encuentro que pueden ser puntapié después, simplemente para divertirnos o incluso para poner temas sobre la mesa para conversar, para charlar. Eso es muy importante. Así que es un desafío doble, te diría, al niño y al adulto. Karina, ¿el libro lo podemos encontrar ya en las librerías? Sí, sí, el libro está en cualquier librería. Así que, bueno, que se acerquen, que lo conozcan. Este, cualquiera de mis otros libros, o como les decía, que en este día al niño se regalen libros, que eso es lo importante. Qué lindo. Gracias, Karina. Gracias, gracias. Y muchos éxitos. Yo les agradezco mucho por la nota y también agradezco acá, que estoy en uno de mis rincones favoritos de lectura, que es en la biblioteca del Castillito del Parque Rodó, que es un lugar precioso. Y agradezco también al personal de acá que nos permitió hacer esta nota. Genial. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias.